Felices fiestas patrias amigos de Tarapoto y desde este jueves 28 hasta el lunes 1 de agosto estaré atendiendo personalmente en Tarapoto, separe su cita en el Girón España 157 a una cuadra del Parque Suchiche, recuerda estaré personalmente, también te estaré entregando el extracto del Monotiti para que con una gotita consigas el amor de tu vida florecimiento, limpias, curaciones, uniones de amor y mucho más conoce tu futuro en fiestas patrias con Franklin Steiner en Tarapoto